Cáncer que representa la esencia del agua, cáncer para ti mi gente de cáncer, tu energía, hoy sales con la atracción de los opuestos, esta carta requiere esa pasión que tu le imprimes a todo, tu número clave es el 44 y tu color magnético es el naranja, atención con eso, vamos a ver, para mi gente de cáncer, cáncer para ti, atención con esta lectura, cáncer, primero sales con discusiones, no estás razonando, la carta que bloquea la inteligencia, aquí dice que tienes que buscar la manera de salir adelante, hay situaciones que no te has dado cuenta, pero que de ahora en adelante tienes que ponerle mayor énfasis, mira bien, aquí está ocurriendo que para lograr el progreso tu tienes que salir de una lucha interna, esta lucha interna no te deja a ti progresar, en la parte económica justamente es donde tu tienes que ahí bajar la guardia, mira, valora lo que tienes, valora lo que tienes, ama lo que tienes, bendice lo que tienes, porque esa bendición que estás apostándole, que le estás imprimiendo a todo, significa que realmente hay algo, hay algo que tienes que ahí transformar, porque hay mucha ambición, una parte tuya que quiere, quiere y cuando no tiene se molesta y cuando no se molesta, cuando se molesta se tranca, dale vuelta a eso, tu número clave el día de hoy es el 5 al regreso